Hoy desperté con ganas de cambiarlo ¿Qué hice tiempo atrás? Estaba confundido, tan ciego Que ahora me arrepiento Ya no quiero más cargar con esto Y hoy lo sé que te siento, te siento Tú planeas liberte Te sento a ver como espacen mi cerebro Te sento a ver como espacen mi cerebro Tus lágrimas caerán Por favor, no me condenes Tus lágrimas caerán Todas las noches te escucho ahorita Nadie en el mundo es perfecto ¿Por qué decirlo? No Nadie es perfecto No ¿Por qué decirlo yo? ¿Por qué decirlo yo? ¿Por qué decirlo yo? ¿Por qué decirlo yo? No 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 La forma Andersa Gracias por ver el video.